El vuelo durará cuatro días y tres noches Desde el 31 de julio hasta el 13 de agosto Este viaje incluye pensión completa y zona de descanso Recuerden llevar saco de dormir, bañador, toalla y cepillo de dientes Les advertimos que en el pueblo no hay cobertura Horretu, losakua, benojancia, toalla eta ortezalako eskuya en amateraz Mitallonetan beteluko urra ardenetara Yoarteko visita redatu erreteko aukera zubo Además, este año como actividad estrella Ikuimos piragismo por rápidos y escalada por las empinadas botainas de un Zenean togama txuetas y fruta de zakegu eta salto libre en ako y zonal de la coba Todo esto acompañado de talleres, fogos a laide libre y muchas cosas más Urrabe le da pico tan, agonudata elan miguelzazo, asunto eta poliki poliki y leke de zakegui En caso de quedarnos sin agua, utiliten una lata de cauru, agitenla y ábranla sabentemente Sobre un doko txuetan en zurrunga, aguanta eziñakadía, ergas pekantadía, tapo yauek e xentín dizkizuek En caso de turbulencias, ataque nocturno o apariencia del brujo de wiki, agiten fuertemente el pañuelo e griten ¡Wiii! Repitan conmigo ¡Wiii! Egan duerozoa, opaditioa, eta zonal disconvintioa Luzen ikusikogar Les deseamos un duelo agradable y una feliz estancia Nos vemos muy pronto en wiki Aplausos 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 Aplausos